El Hijo del Santo Este sueño empezó cuando yo descubrí que el santo era mi papá Y para un niño de 8 años es muy fuerte que venga su papá atrás Y que de pronto ve que llega mucha gente Y voltea y de pronto ya no está su papá, está el santo Eso es muy fuerte La máscara, mucha gente me pregunta si se la voy a heredar a mi hijo Bueno, mi hijo está bien preparado, lo metí a judo, karate, lucha libre Lo vi luchar, ya me parece que está bastante bien como para dedicarse a la lucha Como su profesión, pero no quiero que sea luchadora Cuando mi papá se despide, yo ya me presento con la máscara del santo Cuando usas una máscara en la lucha libre Te transformas y tomas la fuerza de un personaje Y eso también tiene mucha magia Soy el hijo del santo Luchador profesional